Este fin de semana en nuestra recorrida habitual por Hiperguali nos detenemos en la planta baja porque las clases ya empezaron allí y los más previsores empiezan con sus compras escolares. Es así que vimos algunos padres de jardineritos mirando las mochilas que vienen en alegres y divertidos colores con los personajes de la televisión. Listas para jardineros que incluyen variedad de papeles y bloc de colores y por supuesto todos los materiales que se adaptan a su corta edad para expresar su creatividad. Témperas, acuarelas, plasticolas y plastilinas de colores. Para alumnos primarios Rivadavia y Éxito son sinónimo de calidad que se traduce en variedad de cuadernos y repuestos que bien vale la pena aprovechar. El cuaderno gordo y el flaco con los tradicionales forros arañas y de lunares. La selección de carpetas desde las más clásicas a los diseños de fantasía se exhiben en sus góndolas. Al momento de completar la lista de útiles, las cartucheras de varios pisos, las más sencillas con cierres y las canoplas son muy buenas alternativas que se llenan de bolígrafos, lapiceras y biromes, lápices negros y de colores, además de borradores, sacapuntas y todo lo imaginable que lleva una cartuchera. Como siempre le decimos, una visita con tiempo es lo mejor y así aprovechar todas las promociones que ofrecen las tarjetas de crédito de los distintos bancos. Hasta la semana que viene.